Última parte del programa y la invitación ahora es para compartir y disfrutar a través de las imágenes lo que se vivió en la Plaza 9 de Julio justamente en el desfile cívico-militar recordando o celebrando un aniversario más de la declaración de nuestra independencia. Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video